En la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca se está desarrollando una investigación pionera en España sobre el equilibrio ecológico en el paisaje agrícola mediterráneo. El proyecto lo dirige el catedrático José Daniel Asís y cuenta con la participación de otros profesores, becarios y alumnos que también participan en este trabajo. Estudian las abejas y avispas solitarias como agentes polinizadores y depredadores, bioindicadores del ecosistema. Trabajamos con distintos tipos de cultivos y en distintos tipos de paisajes, es decir, zonas con un aprovechamiento que llamaríamos intensivo, es decir, zonas en las cuales se ha llevado a cabo concentración parcelaria, que implica campos de cultivo más extensos, con reducción de la presencia de hábitat seminatural. Y esto lo contrastamos con otras zonas que podríamos denominar de minifundio, que son herencia de la cultura agrícola de ciertas zonas en las cuales los terrenos pasan de padres a hijos, son parcelas más pequeñas y que presumiblemente podrían tener una diversidad mayor. Lo que analizan es cómo influye la estructura del paisaje en estas comunidades de insectos que descubren importantes señales sobre la calidad del medio. El Ministerio de Ciencia e Innovación comenzó a financiar este proyecto en 2007, un estudio localizado en áreas de producción agrícola afectadas por prácticas intensivas, paisajes transformados y aprovechados por el hombre, que pueden suponer un riesgo para la conservación de la biodiversidad del entorno. Hemos trabajado con fundamentalmente dos grupos, lo que llamamos dos grupos funcionales, unos serían los polinciadores, que incluye básicamente abejas, y otros son básicamente depredadores, tipo avispas solitarias, pero siempre con las comunidades que nidifican en un sistema especial, o en un sistema especial, como son cavidades. Entonces, por eso utilizamos las trampas estas, que ofrecen un recurso tanto a las avispas como a las abejas, y que aprovechan estos insectos para establecer sus nidos. Y son estas abejas solitarias, estamos hablando de cerca de 20.000 especies en el mundo, las que se van a encargar de polinizar, las que se van a encargar de, en definitiva, participar en la mejora de los cultivos, en el caso que interesa al hombre, pero también en cualquier otro tipo de vegetación silvestre. El trabajo de campo de este equipo de la Facultad de Biología arranca en primavera con la colocación de nidos trampa estandarizados. Aquí, diferentes especies de abejas y avispas establecen sus nidos y dejan huella de su ciclo vital. En verano, se recogen las muestras y se llevan hasta el laboratorio donde se analizan. Este es el laboratorio de entomología, donde realizamos el análisis de los datos y el procesado de las muestras. Los nidos trampa llegan aquí al laboratorio y se comienza con la apertura de cada una de las estaquillas recogidas en el campo. Como veis, se toman medidas de la amplitud del diámetro de la estaquilla y después, ahí podéis ver las celdas de cría. Esa es la primera vista que tenemos de las celdas de cría de las abejas y de las avispas que nidifican en los nidos trampa. Después se procesa, se incluye en viales de vidrio para incluirlos en una cámara frigorífica. Otras personas se dedican a procesar el material para montar los nidos trampa con estaquillas, como veis, de diferentes diámetros y diferentes tamaños. Aquí podéis ver cómo cada una de las celdas de cría es incluida en los viales de cristal. Posteriormente, lo que hacemos es esperar a que estas celdas de cría se conviertan en individuos adultos. Aquí podéis ver, por ejemplo, una representación de algunas especies de abejas de diferentes géneros recogidos en los nidos trampa y también con otros métodos de muestreo. A través de este procesado de estaquillas, lo que hacemos es obtener diferentes variables biológicas de la comunidad de abejas, como pueden ser el grado de parasitismo, el número de especies, la diversidad... Finalmente, lo que hacemos es procesar los datos obtenidos, bien del tamaño de los ejemplares que hemos capturado, a través de diferentes análisis estadísticos para obtener los resultados que posteriormente serán publicados. El estudio tiene una doble vertiente. Por un lado, el mantenimiento y la conservación del paisaje agrícola y sus efectos sobre las poblaciones de insectos polinizadores, depredadores y sus parasitoides. Por otro, la influencia del entorno en estas especies, que se traduce en aumento y calidad de la producción. Las abejas funcionan más a nivel local y las avispas funcionan más a nivel de paisaje y, además, las avispas aprovechan más los fragmentos de seminatural que quedan en este buffer, en estos sectores de paisaje, mientras que las abejas tienen una influencia, en cierta forma, menor. Este estudio pretende contribuir al aprovechamiento del suelo de producción y el sostenimiento del paisaje agrícola. Nosotros hemos testado dos monocultivos, que son cereal y viñedo, y un policultivo, que son huertas, es decir, que implican un recambio de, a lo mejor, tres, cuatro o cinco cultivos en la misma temporada. Y eso es una fuente adicional de recursos. Y eso, en cierta forma, compensa las posibles pérdidas o reducciones en el hábitat seminatural, en el caso de las abejas. Es decir, que son, claro, la novedad fundamental es que este tipo de aprovechamiento agrícola no existe más que en cultivos mediterráneos, en zonas mediterráneas. Aunque a esta hora se ha desarrollado sobre paisajes de La Rioja y Navarra, no se descarta abrir nuevas líneas de investigación en Castilla y León.